El pasado 27 de abril, los representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, encabezados por su presidente Gustavo Adolfo de Hoyos, expusieron las carencias del Estado de Derecho en México. Los dirigentes empresariales aquí presentes han venido de distintos estados de la República con un solo propósito y objetivo, advertir que México no puede claudicar en la lucha para superar las carencias del Estado de Derecho, e iniciar una cruzada contra la corrupción y contra la impunidad. Es ya imposible ocultar que las prácticas corruptas que afectan la apertura y el buen funcionamiento de los centros productivos están deteniendo la inversión y la generación de empleos que necesita el país. Por ello, la urgencia de contar con las instituciones y las leyes que permitan erradicar la corrupción de México y desterrar la impunidad que la acompaña. Senador Roberto Gil Suárez, presidente de la mesa directiva del Senado de la República presente, los empresarios de la Coparmex, nos congratulamos de que se esté discutiendo con la sociedad civil las leyes que conforman el andamiaje para que el sistema nacional anticorrupción funcione, ya que el binomio perverso de la corrupción y la impunidad es uno de los problemas más graves que tenemos como país y que impide nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. La corrupción nos cuesta como país alrededor del 10% del PIB y las empresas gastan hasta el 5% de sus ventas anuales en este concepto. Pero el costo social es aún mayor. Cerca del 14% del ingreso promedio anual en los hogares son destinados a pagos extraordinarios. La Coparmex fijó su postura ante los senadores de la República para exigir que sean aprobadas las siete leyes que integran orgánicamente el que sería el Sistema Nacional Anticorrupción. Primero, el Congreso de la Unión tiene el deber de cumplir con la Constitución y aprobar las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción a más tardar el 28 de mayo. La Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley 3 de 3, debe ser aprobada. La iniciativa cuenta con un respaldo ciudadano de más de 634 mil firmas. Además de la Declaración Fiscal de Conflicto de Interés y Patrimonial, debemos asegurar que las formas de corrupción estén claramente tipificadas y en consecuencia investigadas, juzgadas y oportunamente sancionadas. Además, debe contar con mecanismos claros para proteger y promover la denuncia anónima. Segundo, garantizar que la ciudadanía preside el Sistema Nacional Anticorrupción. Para ser eficaz, el combate a la corrupción debe ser un trabajo desde y con la sociedad. Por eso, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción debe estar ofrecido por un representante ciudadano, la séptima silla. Asimismo, el Comité de Participación Ciudadana debe contar con la representación del sector empresarial, da la afectación directa que la corrupción tiene en las empresas y por ende el empleo y finalmente en el bienestar. Tercero, autonomía y facultades plenas a los órganos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. Los órganos encargados de investigar, de fiscalizar y de sancionar la corrupción deben contar con facultades para actuar de manera íntegra, segura, coordinada y eficaz. Particularmente, la Auditoría Superior de la Federación, la nueva Fiscalía y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben tener autonomía suficiente así como capacidad técnica y operativa para actuar oportunamente. Cuarto, el Sistema Nacional Anticorrupción debe poseer dientes para morder a la impunidad, es decir, afectar directamente los bienes producto de la corrupción con un marco público adecuado para resarcir el daño. En ese sentido, el sector empresarial asume el compromiso de cuatro lugares y ser ejemplo en el combate a la impunidad. Quinto, el Sistema Nacional Anticorrupción debe ser realidad en todos los estados y en todos los municipios de México. La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción debe ser real y eficaz en los tres órdenes de gobierno conforme a la expectativa de la sociedad. CopaMex impulsará a través de sus centros empresariales el proceso de armonización y ejecución de las leyes estatales con las federales. Tenemos una responsabilidad con México. Por todo lo anterior, en nombre de la CopaMex, haciendo eco de los miles de ciudadanos firmantes de la iniciativa ciudadana 3 de 3, solicitamos que de no haber el consenso, y esperemos que se hice antes del 30 de abril, es decir, cuando termine el periodo de sesiones, se convoque de inmediato, de inmediato, a un periodo extraordinario donde se discuta y aprueben los dictámenes de todas y cada una de las leyes que conforman el andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción. No puede haber estado derecho en un país en el que se pone el interés de algunos sobre interés público sin que haya consecuencias. Los mexicanos esperamos que nuestros representantes estén a la altura del reto que nos exige el país, que se elegirle el Sistema Nacional Anticorrupción en los tiempos que mandata nuestra Constitución. Los legisladores son los primeros obligados a cumplirla, y nosotros estaremos atentos a que cumplan con su responsabilidad. Muchas gracias. Para finalizar, se hizo entrega a los senadores de la carta que expresa la inconformidad y propuestas de mejora ciudadana. Posteriormente, Gustavo Walter le envió un mensaje a todos aquellos que han apoyado la iniciativa ciudadana. Estamos orando su confianza, se las pedimos en la calle a cada uno de ellos, y aquí estamos en el día clave ante los senadores, con su voz prestada, haciéndola valer y haciendo un llamado a los legisladores para que también la escuchen. No son pocas 664 mil personas, 664 mil mexicanos que dicen ya basta de la corrupción. Por otro lado, en cuanto a la propuesta de leyes anticorrupción, el senador Juan Carlos Romero expresó lo siguiente. Necesitamos un paquete integral para un sistema que incorpore una fiscalía autónoma, que el PRI no ha manifestado su voluntad todavía, un tribunal de la materia acreditado, un auditorio superior de la federación que tenga también dientes para poder actuar, y la participación ciudadana. Es un sistema. Las cuatro partes son importantes. Si falta una, estamos incompletos. Estamos en espera a que el PRI presente sus siete cartas, que se resumen estos cuatro elementos que estamos comentando. Para YoInfluyo.com, Griselda Barreto. Gracias por ver el video.